hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya esta vez en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución para corregir el error de cuando nos aparece crítica al prosex 10 o sea que algún algún proceso crítico se ha ocurrido algún proceso crítico y ha muerto algo así quiere decir eso bueno sin más que decirle vamos a lo que venimos lo primero que nada lo que vamos a hacer es por ejemplo si tienes windows 7 vamos a colocar acá en el buscador vamos a inicio vamos al buscador escribimos cmd y nos va a aparecer esto que estamos viendo acá y le vamos a dar clic derecho y le ejecutamos como administrador si tenemos windows 10 windows 8 pues le damos a inicio igualmente le damos al buscador y nos va a aparecer de esta manera el símbolo del sistema y lo ejecutamos como administrador luego de darle ejecutar como administrador tanto windows 7 windows 8 y windows 10 nos va a aparecer una ventana así como la que estamos viendo acá y éste nos dice que si queremos permitir la aplicación y le vamos a dar que si por supuesto luego de ello éste se nos va a abrir una ventana en negro como la que estamos viendo acá donde vamos a colocar dos comandos son dos comandos muy fáciles los cuales se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan colocarlo fijarse allí y puedan colocarlo en esta ventana primero que nada vamos a colocar un comando que se llama sfc slash scan now y lo vamos a dar enter luego a darle enter nos va a aparecer lo siguiente queda hasta se está iniciando una fase de comprobación del examen del sistema este va a aparecer un porcentaje y cuando llega al 100% nos va a aparecer que la protección de recursos de windows no encontró ninguna infracción de integridad si encuentra o no encuentra bueno él lo va a hacer va a corregir este automáticamente luego en la parte de abajo lo último vamos a colocar un segundo comando que no men se lo voy a dejar en la descripción del vídeo y vamos a colocar exit cuando la vemos en ex y se va a cerrar esto luego vamos a inicio reiniciamos la computadora y veremos que el problema se ha solucionado correctamente bueno amigos eso es todo por ahora recuerden suscribirse a tu canal favorito te lo enseñó de darle me gusta comentar el vídeo o compartirlo en sus redes sociales ya que eso me me ayuda muchísimo así que me despido hasta luego